ok ok este es el vídeo número 851 del curso de python seguimos adelante voy a abrir el editor de código en donde hemos estado trabajando aquí necesitamos una ventana que se llame top 5 menos vendidos frame ok vale esta ventana es muy parecida a la ventana de top 5 productos más vendidos pues básicamente presenta la misma información vaya aquí tenemos un problema top 5 a ver dice que top 5 menos vendidos a ver qué pasó más vendidos ok pero esta función se tiene que lanzar ok aquí es menos vendidos parece que no está creada la función aquí sería menos vaya copiamos aquí pegamos acá listo vamos de nuevo reportes top 5 productos más vendidos bueno antes de avanzar si quiero que esto quede representado como un valor de moneda el precio y el total nos vamos hasta la clase top 5 más vendidos y aquí precio antes de agregar el valor voy a escribir aquí por matear el precio y el total a moneda a moneda este sería el precio este sería el total precio y total revisemos que haya quedado bien esto reportes top 5 de productos más vendidos ahí podríamos ampliar el lancho no deja listo o también podríamos maximizar 150 mil 150 mil 350 y ahí está ok este total ya es el precio con IVA hay que tener en cuenta eso ok ahora nos dirigimos necesitamos trabajar con la ventana de productos menos vendidos y básicamente es una adaptación de más vendidos frame inclusive podrían quedar en una sola clase aquí pasaríamos los productos miremos esto productos esto lo renombramos eh...tata tan...bueno lo que devuelve esto la función eh...tata tan...si puede ser de esa manera ok ok entonces en lugar de hacer esto aquí sería cel.productos esto lo quitamos verifiquemos que funcione ok hay un problema si tendríamos que pasar inventario 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 pasamos inventario punto punto obtener así se llama la función top 5 más vendidos más vendidos dice que esta no es una clase pero sí aquí a ver por qué nos marca error falta cerrar paréntesis otra vez lanzamos la aplicación veamos el reporte ahí aparece ok a continuación bueno haré un cómic que diga eh...presentación de datos con formato moneda el precio y total esta clase la podemos llamar top 5 top 5 vendidos queda renombrada así clase para reporte de top 5 más más y menos vendidos entonces esta misma clase nos sirve aquí aquí llamamos a la función top 5 menos vendidos nos falta nuevamente cerrar paréntesis esta función existe en el en el inventario podemos probar aquí va reporte top 5 de productos menos vendidos el que menos se ha vendido es monitor luego sigue parlantes pero aquí hay algo raro porque es por la cantidad recordemos 100 150 200 está bien el que menos se ha vendido es monitor en cantidad parlantes le sigue de además 150 mouse se han vendido 200 unidades vale list voy a cancelar la salida podemos hacer un commit y bueno después de que realicemos el commit vamos a presentar un diálogo para este este ítem del menú ayuda acerca de escribe escribe visualización del reporte de top 5 menos vendidos colapsamos aquí colapsamos aquí colapsamos aquí colapsamos esta función no existe la vamos a crear aplicación de inventario voy a escribir aquí mensaje incluir un mensaje con el desarrollador del software la versión y el sitio web escribamos aquí mensaje tan ahí vendía la versión y finalmente el sitio web bueno aquí esto lo podemos dejar fijo sería de la siguiente manera versión 1.0.0 y el sitio web también lo dejamos fijo https voy a escribir el mío ortizol.blogspot.com y el autor John Ortiz Ordóñez y ese será el mensaje que se muestre aquí revisemos que efectivamente funcione ahí está ahí está aparece el mensaje completo desarrollado por la versión y el sitio web vale un commit diálogo acerca de en el siguiente vídeo revisaremos otros detalles de la aplicación podemos incluir como ya habíamos mencionado poder exportar datos digamos a json a excel o a un archivo cvc csv perdón entonces a ver subamos estos cambios al repositorio remoto hasta la próxima